Lorena Cano, Tribunal Supremo, buenas noches, cuéntanos. Bueno, pues el juez de este Tribunal Supremo hoy ha dado el primer paso para hacerse con la investigación que está asumiendo en estos momentos la Audiencia Nacional sobre ese proceso independentista catalán. En concreto, Pablo Llaren ha dado cinco días a la juez Carmela Mela para que le facilite todos los datos, todo el papeleo sobre ese proceso y así poder valorar si lo va a asumir o no. Y todo en un día, por cierto, Antonio, en el que hemos conocido que Asamblea Nacional Catalana también ha pagado la fianza de 25.000 euros para los cuatro antiguos miembros de la Mesa del Parlamento. Es decir, en total, 100.000 euros que se unen a los 150.000 que ya pagaron para que Forcadell no tuviera que estar en prisión. A ver, cuéntanos, ¿cómo está esa situación? ¿Qué tal, Antonio? Bueno, pues el juez del Supremo, como tú decías, ha dado el primer paso para hacerse de alguna manera con la causa que ahora mismo está en manos de la Audiencia Nacional sobre ese proceso independentista catalán. En concreto, ese primer paso es la petición que le ha hecho Pablo Llarena a la juez de la Audiencia Nacional, a Carmela Mela, para que le facilite en un plazo, ojo, de cinco días a partir de hoy, toda esa documentación que tiene que ver con ese proceso para que él pueda valorar si lo tiene que seguir investigando la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Una causa, como tú decías, que recordamos no solo afecta a la Mesa del Parlamento ni al Gobierno cesado, también a los Jordis que siguen en prisión. Y precisamente, hablando de los Jordis, tenemos que recordar que hoy hemos conocido que la Asamblea Nacional catalana también ha pagado la fianza de 25.000 euros a los cuatro antiguos miembros de la Mesa del Parlamento, esos cuatro miembros que tenían que pagar cada uno 25.000 euros para no entrar en prisión. Así que echamos cálculos rápidos, 25.000 euros por cuatro, 100.000, que si sumamos a los 150.000 que Asamblea Nacional catalana también pagó para que Carmen Forcadell no tuviera que seguir en prisión. En total, son 250.000 euros que la Asamblea Nacional catalana ha pagado así.